El almohégano llama al espíritu no se un botón No se un botón, no se un botón, no se un botón No se un botón, no se un botón, no se un botón Ratas modelo X y en tu bombonas a rayas de ácidas Playas beben petroleo, hurones, huraños Sodomizan transversalmente a humanos urbanizaciones Al modo mar en bolas, no pasa la prueba del pañuelo, no Y aparece descuartizado, el almueda no llama al rezo Y al rezo le pega un puto tiro encarnizado en la boca Al espíritu no se le invoca, por algo la mente no tiene boca Pero se equivoca, el maestro enseña suicidándose Antes de solucionar el problema final La naturaleza es el enemigo, si Dios murió ya, muera el hombre ahora Arcoiris inquisidor de colores, yo me he convertido en mi propio público Vibraciones, murmullos, sonidos sintéticos, subnormales que se creen insólitos Su comunidad no admite publicidad comercial porque se la saben de memoria Odio a cualquier tipo de asociación de comunidad Disfraces de esperanza blanca porque la esperanza es blanca Y no verde a hijos de puta, llegará a la edad negro El negro zoico no humano, emparentado con los housanos que se comieron a Chaca Cielo Zulu se desplomará y lloverá, lluvia viruela y arcabuces Cielo Zulu se desplomará y lloverá, lluvia viruela y arcabuces Cielo Zulu se desplomará y lloverá, lluvia viruela y arcabuces